Con una vez que te vi Con eso fue su visión Pa' que nunca te mime Pa' que nunca de mi mente Te pudiera yo borrar Una vez que yo te vi Fue suficiente para darte Fue suficiente para darte Todo lo que había en mí Una vez fue suficiente Pa' enamorarme de ti Una vez fue suficiente Pa' entregarme así Sin saber las consecuencias Yo mi vida te ofrecí Y me alegro porque ahora soy feliz Con una vez que te vi Con una vez que te vi Con eso fue suficiente Pa' que nunca de mi mente Pa' que nunca de mi mente Te pudiera yo borrar Te pudiera yo borrar Una vez que yo te vi Una vez que yo te vi Fue suficiente para darte Fue suficiente Para darte Para darte Todo lo que había en mí Una vez fue suficiente Pa' enamorarme de ti Una vez fue suficiente Pa' entregarme así Sin saber las consecuencias Yo mi vida te ofrecí Y me alegro porque ahora soy feliz No 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 me alegro porque ahora soy feliz